... Largaron el premio Ulma. Salen agrupadas las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista el 1. Estira un cuerpo de ventaja sobre el 3 que corre a su costado exterior. Viene ganando ubicaciones por el lado exterior de la pista el 5, pareado el 8, más atrás lo hace el 7, el 10, el 9, el 6. Cierra la marcha el 2. Van a pasar el poste de marcatorio de los mil metros, comanda las acciones el 1. Intenta un cuerpo de ventaja sobre el 3. A tres largos lo hace el 5, más atrás el 8. Viene ganando ubicaciones desde el fondo el 9, pareado con el 7 y el 10, más atrás lo hace el 6. Pasaron los primeros 400 en 24 segundos, 14 centésimos y va a haber lucha en la delantera. Por dentro el 1, abierto el 3. Viene ganando ubicaciones por el centro de la pista el 8, más atrás lo hace el número 5. Desde el fondo el 7, el 9, el 10, el 6, cierra la marcha el 2. Las participantes de la cuarta carrera hacen el ingreso al tiro, derecho, final. Último 400 metros de carrera y va a haber lucha en la delantera. Comando a las acciones el 3. Estira un cuerpo de ventaja sobre el 1 que corre a su costado interior. Desde el fondo lo hace el 8, pareado el número 5. Último 250 metros de carrera y se escapa el 3 en la delantera. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el 5. Más atrás lo hace el 1. Viene ganando colocaciones desde el fondo de la pista el 7. Último 150 metros de carrera, comando a las acciones el 3. Estira pequeña ventaja sobre el 7 que va decididamente, busca la puntera. Pocos metros para el disco, se va a imponer el 3. Estira clara ventaja sobre el 7, más atrás el 6. Y cruzaron el disco. ¡Viene ganando! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.